Gente, acaba de llegar un video que no sé si es clickbait, pero me interesa. Vamos a debatirlo, vamos a comentarlo entre nosotros. El factor definitivo para el éxito en la música. Un video que dura 10 minutos, o sea, veo un video de 10 minutos y me cambia la vida. Te cuento cómo pasó. ¿Podrá ser este? ¿Cuál es ese factor determinante, ese común denominador, que ha ayudado a alcanzar el éxito a grandes compositores, ingenieros de mezcla, de máster, artistas, productores? Ese factor que realmente a ti también te puede ayudar a alcanzar el éxito. En este video lo vamos a ver. Bien, pues ahora que ya estamos casi por finalizar el año, para el momento en el que estoy grabando este video, muchas veces me gusta tener estos momentos de reflexión, estos momentos de pensamiento introspectivo, como para ver cuáles son las cosas que han salido bien, cuáles son las cosas que no han salido tan bien, en las áreas de oportunidad, por supuesto. Y a veces también este es un buen momento como para voltearse atrás y ver realmente todo lo que hemos logrado, porque a veces podemos perdernos un poquito en el momento, quizá en la situación actual y decir, híjole, pues no sé hasta qué punto hemos llegado, si realmente hemos avanzado. Y de pronto volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que hay un largo camino recorrido. Y pues creo que esto es bueno, obviamente, para elevar los ánimos, quizá para alimentar un poquito el ego, pero también para darnos cuenta que pues hay un gran respaldo de trabajo que nos ha llevado a llegar a ese momento en donde estamos. Y precisamente una de las cosas que me estaba preguntando a mí mismo es si pudiera definir el éxito de cierta manera en una palabra. O sea, ¿qué ha sido lo que realmente me ha llevado a lograr lo que he logrado? Mi propia definición de éxito, lo que me ha llevado a llegar hasta este punto. ¿El éxito en una sola palabra? ¿Qué sería eso, Chad? Empecé como a pensar en distintas cosas, ¿no? Oye, pues a ver, en el canal de YouTube quizá hay hacer más videos o en la cuestión de la mezcla, pues hacer más mezclas, etcétera, etcétera. ¿No? Empezaron a... Constancia, dicen por ahí. A caer una lluvia de ideas sobre mi mente. Pero al pensarlo un poquito más a fondo dije no, es que todavía como que hay algo más arriba que lo puedo definir en una palabra y es lo que me ha llevado a lograr lo que he logrado. Y después de analizar esto dije es que este es el común denominador con la gran mayoría de nuestros ídolos, de la gente que admiramos y no solamente en la cuestión profesional y aquí por supuesto es un canal en donde nos enfocamos en la música pero también en cualquier ámbito personal, etcétera, ¿no? Y ese factor determinante es la disciplina. Literalmente, ponte a pensarlo. O sea, la disciplina es la que te lleva a alcanzar tus metas. Te de acuerdo, 100%. La disciplina, hermano. Y objetivos que te traces. Y si no tienes esa disciplina entonces muy probablemente vayas a fracasar. Por ejemplo, en mi caso, la disciplina de estar ahí todos los días pues empezando a crear mejor y más contenido. La disciplina de ponerme metas para mezclar una canción todos los días. La disciplina de estar en un constante aprendizaje. La disciplina de hacer las cosas cuando quizá ahí no sentimos muchas ganas de hacerlo. O sea, ¿tú crees que en todos estos ocho años que llevo aquí en el canal no ha habido momentos en los que me da flojera hacer un video? Como el video que estoy haciendo ahora. ¡Una puta flojera! Por supuesto que hay este tipo de momentos, ¿no? Como todos los videos que he subido a mi canal. ¡Una paja! Pero la disciplina que te vas creando es la que... O más bien, la disciplina que te vas forjando es la que crea los hábitos para estar ahí siempre presente. Y es por esta disciplina que entonces eventualmente te permite ir avanzando. Entonces, si tú no eres una persona disciplinada... Es verdad, o sea, 100%. Ahí tienes la respuesta rápida del factor definitivo para el éxito en la música y el éxito en la vida, para lo que quieras. Ahí en realidad, bueno, no solamente la música. No solamente la música, la disciplina... O sea, cumplir con algo... O sea, si tú dices, ya, brother, yo voy a cumplir con esto y lo cumples, eso es disciplina. Eso es disciplina. Si te pones metas a corto plazo y las vas logrando paso a paso, tranquilo, a tu ritmo, eso es disciplina. Eso es disciplina, eso es constancia. Eso es meterle esfuerzo, meterle corazón. Ver los videos de la alegría máxima, eso es disciplina. Vamos aprendiendo, chicos, igual. Vamos trabajando la mente también, po. ¿Ya? Si tampoco esto es fácil ni nada, ya, pero vamos trabajando un poquito la mente igual. Es el momento de hacerlo. Porque esa disciplina es la que te va a llevar mucho más allá. Y ya depende de tus objetivos que quieras lograr, pues es las disciplinas que te vas a crear. Si tu disciplina es, quiero componer... Perdón, si tu objetivo es, quiero componer más canciones, pues tienes que ser disciplinado y estar componiendo por lo menos todos los días una canción. Mínimo, mínimo que la canción sea una caca, que probablemente, amigo mío, discúlpame, pero probablemente esas primeras canciones que tú escribas sean una revenerenda caca, pero una caca necesaria. O sea, una creación de caca, pero necesaria. ¿Vale? Hasta Ed Cheran lo dijo, o sea, Ed Cheran es un músico famosísimo. Aquí tienen una foto, de hecho, ahora mismo está saliendo una foto de Ed Cheran. Si no lo conocen, ustedes son una caca. Pero bueno, para no salirme del tema, él dijo, en un documental, le dijo a unos niños, que le dijo a esos niños, yo estar empezando, cuando yo empecé, tenía la misma edad tuya. Y empecé a escribir canciones, y mis canciones eran malísimas. Mis canciones eran como cuando tú abres... Y puso un ejemplo así como... Ed Cheran le puso un ejemplo así como, cuando tú abres un grifo, el grifo, el grifo de agua, ¿verdad? Lo primero que va a tirar va a ser basura, va a ser agua no tan limpia. Al principio, porque es un grifo que no se abrió en mucho tiempo. Entonces, la primera agua que va a salir de ese grifo, no va a ser un agua transparente, un agua como la que sale probablemente de tu llave. Entonces, él le explicaba eso. Él le decía, tú tienes que abrir la llave, de alguna manera. Tú tienes que abrir esa llave, dar ese paso, empezar. Probablemente, tus primeras canciones no sean tan buenas, pero después, tus canciones van a ser mejores. Tus letras, tus composiciones van a ser mejores, sí o sí, porque le estás metiendo. Lo mismo pasa con el grifo. Si el grifo, tú lo sigues abriendo, tú abriste la llave, ¿verdad? Abriste la llave del grifo. El grifo va a tirar agua no tan limpia, pero después, últimamente, el grifo va a tirar, de ese grifo va a salir agua limpia. ¿Se entiende? Si no lo entendiste, si no lo entendiste, ese ejemplo tan simple, tú eres una caca, ¿vale? Nada, gente, es súper importante, ¿no? Es súper importante la disciplina, la constancia. Yo igual sigo en esa, o sea, no me vean tampoco como un güey que la logró, porque no siento eso para nada, por si acaso, no creo que se vayan en ese flow. Estamos aquí divirtiéndonos, viendo videos juntos, estamos progresando juntos, ¿ya? Eso es lo que quiero, que sientan. No me vengan con la otra cosa, porque no sean chungos tampoco, ¿vale? Ok. Como todo en la fucking life, necesita práctica, dicen por ahí. Todo el rato, hermano. Eso es, en las pláticas que he tenido con compositores, por lo menos eso es lo que hacen. En los grandes compositores, te das cuenta que todos los días se están componiendo, y eso te permite también desempolvar un poco la pluma. Si acaso tus primeras composiciones no son las mejores, entre más y más lo vas haciendo, entre más te vas creando esa disciplina, pues mejores cosas van empezando a salir. La cuestión está en que esa primera parte en donde empieza la disciplina es la más difícil. Si lo trasladamos a algo completamente fuera de la música, pero algo que es muy común, por ejemplo, la cuestión de bajar de peso, que para bajar de peso pues lo primero que tienes que hacer es empezar a cerrar la boquita, pero si estás acostumbrado, acostumbrada a comer comida chatarra, la cual es completamente adictiva, pues probablemente en esa primera semana o en ese primer mes pues se vuelva sumamente difícil y se te presenta algo ahí enfrente, un pastel, lo que sea, ese antojito y pues te dan ganas de agarrarlo. Pero si tienes esa fuerza de voluntad y empiezas a crear esa disciplina, entonces imagínate y probablemente te ha pasado en esos momentos en donde, oye, empezaste a bajar tu primer kilo, de pronto empezaste a ver resultados, te ves un poquito mejor y eso empieza a generar este momentum, esta bolita de nieve en donde ahora quieres más de eso, por supuesto, te quieres ver mejor, te quieres sentir mejor, tienes más energía, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la música. Si quieres volverte un mejor ingeniero de mezcla, un mejor ingeniero de máster, pues tienes que crearte esa disciplina de estar mezclando todos los días por lo menos una canción. Escuchaste, supongo que escuchaste atento, supongo que te diste cuenta que una de las claves es meterle día a día y si es mezcla y máster, o sea, tienes que ser constante. Yo creo que uno de los buenos, o sea, un buen plugin, una buena herramienta es mezclar a menudo. Yo creo que esa sí que es un buen consejo, y eso es disciplina, o sea, todo se resume en una palabra, disciplina, disciplina, en eso se resume, ¿no? Para buenas mezclas, mezcla a menudo, sé crítico de tu trabajo, también es súper importante, ser crítico en tu trabajo, autocrítico, autocrítico, pedir la opinión de los demás, ojalá de gente que sepa más que tú, ojalá de gente que sepa más que tú, hermoso. Independientemente que no sea un trabajo que te estén pagando, ya sabes que ahora en día hay muchísimas plataformas gratuitas o pagadas, Pure Mix, Mixed with a Masters, Audio Producción, o está Cambridge, por ejemplo, donde... Alegría Máxima también. Puedes obtener infinidad de multitracks, poquito se habla, en los cuales puedes empezar a trabajar, o infinidad de mezclas en las cuales puedes hacer masters, o quizá, por ejemplo, tu onda es ser más artista, y quieres conectar mejor con tus fanáticos porque quizá no tienes la cantidad de seguidores que quisieras la misma exposición, pues por supuesto, tienes que estar ahí haciendo live events, Instagram Lives, tienes que estar presente en redes sociales, y todo eso necesita una disciplina. Entonces, yo lo veo muchísimo con gente que apenas va empezando, y es parte de un proceso también, no lo estoy culpando. Exactamente, uno no se culpa tampoco por... O sea, si no eres disciplinado no es que seas una caca, pues somos también por eso, o sea, simplemente es que yo también no... Yo también no era disciplinado antes para mezclar y masterizar, yo antes no era tan disciplinado para varias cosas, ¿no? No solamente que tengan que ver con la música, con tu profesión, ¿no? No solamente con eso, o sea, uno tiene que hacerse el hábito, ya está. Pero lo único que quiero que entiendas es que esta es la palabra que realmente siento que define el éxito de todas las personas que llegan a ser alguien importante, ¿no? y no por el hecho de que yo sea algo importante ni mucho menos, pero la gente que yo idolatro, mis ídolos en la música, en el ámbito personal, me doy cuenta que es eso, que tienen... Pero mira, Héctor John es una persona súper disciplina. Yo llevo años siguiendo su canal. Yo creo que llevo desde los primeros videos de Héctor John porque lo que pasa es que Héctor John para mí, este youtuber Héctor John fue uno de los primeros creadores de contenido, de música, de sonido, de buenos tips que hacía contenido de una forma súper profesional, súper profesional y hasta el día de hoy sube videos, ahora tiene una academia, tiene una página web, yo he estado suscrito, como les digo, lo vengo siguiendo hace tiempo y el pana sigue subiendo videos porque si yo estoy reaccionando a videos de Héctor John porque poquito se habla de que este es el segundo video que reacciona de Héctor John, es que es calidad, hermano, es un crack y el pana tiene claro también de que está en el camino de seguir progresando, de seguir logrando cosas, ¿cachai? Le ha ido bien, le ha ido bien, tiene su comunidad, pero inspira, hermano, es que te inspira, ¿cachai? Y te dice cosas súper certeras, de verdad que le recomiendo este canal, ojalá un día hacer una alegría de su amigo con Héctor John, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no pensar en eso? ¿por qué no pensar en esa meta a largo plazo? Puede pasar, ¿o no? Puede pasar. Esa disciplina, o sea, ¿tú crees que Max Martin, por ejemplo, o Jason Joshua, o Dave Pensado, no están ahí siempre en una constante evolución, en esa disciplina de estar siempre en una mejora continua? Por supuesto que lo están, o sea, si ya realmente te metes a investigar todo su proceso, te das cuenta que es gente que siempre está en una constante evolución. Exactamente, es gente que está en el meneo, en el cambumbeo. Y eso es algo que me encantaría que te quedaras, ¿no? Entonces, recapitulando, si no eres una persona disciplinada, es momento de que lo hagas. Ahí está. Sí, al principio va a costar más trabajo, es parte de ese proceso, acuérdate que lo bueno siempre cuesta trabajo, pero eventualmente, cuando... Lo bueno siempre cuesta trabajo, es que sería una mierda si no costara, Juan, todos lo harían, viste que sería una mierda si no costara, una auténtica caca, o sea, esa es la verdadera caca, real. Si te des cuenta, ya vas a tener un hábito, y los hábitos ya ni siquiera los piensos, ya se vuelvan, ya se vuelven de segunda mano, y ahí es donde realmente vas a empezar a ver cambios exponenciales. Bien, entonces, si te interesa toda la cuestión de la mezcla, pues yo te puedo ayudar a dar esos primeros pasos en la disciplina, como descargando mi guía gratuita de mezcla de los cinco pasos de mezcla para, perdón, los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa. Y bueno, pues si quieres conocer un poquito más sobre lo que hacemos, también puedes visitar nuestra página www.audioproducción.com Visiten, visiten esa página, gente, audioproducción.com De hecho, pueden tener una suscripción gratuita en un mes para que lo prueben, para que vean. De verdad, se los recomiendo, hay muchos tutoriales exclusivos en esa página. Esto no es mención pagada ni nada, solamente le estoy compartiendo información que a mí me ha servido. Así que ya saben, pues gente, ya lo saben, este fue el videíto, el factor definitivo para el éxito en la música, ni más ni menos. Seguimos divirtiéndonos. Yo soy la alegría máxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!